¿Queréis conocer un sitio muy alternativo y súper antioxidante? Pues os lo vamos a mostrar. Estamos en Loving Food. Nosotros nos conocimos en Ibiza. Mi marido siempre le encanta todo lo... Desde pequeñito tomaba smoothies, sus tés, sus cosas naturales... ...y yo trabajaba también en temas de gastronomía, en el periódico... ...y también me gustó muchísimo ese tema. Entonces, Oviedo, primero de todo, porque nos encanta Asturias. Parte de la familia mía es asturiana. Y nos decidimos venir aquí con nuestros hijos... ...y pensamos que Oviedo era un lugar muy apropiado para ello. Yo, desde muy pequeña, gracias a mi madre, siempre tengo un interés en comida saludable. Por ejemplo, yo era tomando infusiones cuando he tenido 16 años... ...y mis amigos me trajeron loco. Y ahora es normal. Y para mí también el smoothie es algo que parece habitual... ...que yo siempre hago por la mañana. Es una buena manera para los niños que comen fruta... ...sin hacer tanta resistencia. Entonces eso es algo que siempre me gusta compartir. No teníamos experiencia en el mundo de la hostelería. Por lo tanto, pensamos que era mucho más fácil contar con los recursos de una franquicia... ...que tiene ya la experiencia y nos la va un poco hecho... ...porque queríamos hacer las cosas lo más fáciles posible. Al final, pues bueno, decidimos crear nuestra propia marca... ...nos dimos cuenta de que queríamos innovar con nuevos platos... ...queríamos meter otros productos... ...y eso siempre es complicado con una franquicia. Por eso decidimos montar nuestra propia marca, Loving Food... ...y en realidad somos los mismos. Mismos dueños, mismos camareros, misma carta... ...con nuevos platos, con nuevas ofertas y con nuevos retos. Porque claro, esto es una aventura en la que nos hemos lanzado y que nos apetece. La filosofía de Loving Food... ...loving food, love your food, love yourself. O tu felicidad es un reflejo de tu salud. Realmente la filosofía es que lo sano, el comer sano, no duele. Todos los productos de Loving Food son de los proveedores asturianos... ...por lo tanto, Slow Food, hablamos de proveedores de 0 kilómetros. El concepto de Loving Food también es que comer sano... ...es rico, es comer rico también... ...porque son cosas naturales con más sabor... ...que cosas que podemos encontrar por ahí con más artificiales. La cocina de Loving Food es un poco... ...para basar a los vegetarianos, veganos... ...es un tanto más light, más saludable. Ahora en este momento estoy poniendo guaniato... ...para deshidratar un poco, para tostarlo en plan natural, al horno. La comida saludable tiene muchas asociaciones con veganos, con vegetarianos... ...eso es un parte, pero claramente puedes hacer un régimen equilibrado... ...con buenos productos, que no solo es de eso. Yo, por ejemplo, no soy vegetariano... ...y yo encanta el carne, pero no todo el tiempo... ...y por eso, por ejemplo, tengo una... ...un carne aquí, 100% wayú, asturiano... ...con que elaboramos una hamburguesa. Esta hamburguesa es saludable, porque el carne es tan bueno... ...que tiene un omega 3... ...y tiene... ...igual como comiendo un pescado azul. En el mundo de comida sana me metí desde hace muchos años... ...que tuve un problema de salud, un cáncer de mama bastante agresivo... ...y por lo tanto, entendí que mi alimentación o mi forma de vida... ...pues no está bien. Entonces, monté una panadería biológica aquí en Asturias... ...de escándalo centeno asturiano... ...intentamos la promoción al producto asturiano... ...conocí Fred Ebea, con el cual colaboro hasta el día de hoy... ...soy una asesora de sus clientes... ...le ayudo a colaborar fuera del bar... ...estamos montando eventos, colaboramos con bloggers... ...y promocionamos la comida sana a todo el público en Asturias. Loving Food, la filosofía es comida saludable... ...tener temas orgánicos, vinos ecológicos... ...un poco que sea para todo tipo de personas... ...pero que puedan tanto vegetarianos, veganos... ...como otra clase de gente. Te puedes ofrecer desde Friskola... ...que es una marca alemana de refrescos orgánicos... ...hasta cervezas artesanas, cervezas con agua de mar... ...como es el Boquerón... ...cervezas japonesas, con cítricos, con jengibre... ...tenemos cervezas sin gluten... ...por ejemplo, ya son cervezas belgas... ...ya tostadas, rubias, con 6-7 grados... ...un poco de todo. A nivel de vino, pues tenemos de todo... ...tenemos riberas, tenemos... ...tenemos verdejos, tenemos riojas... ...y todos ecológicos. Tenemos uno que se llama Norovera... ...es una denominación jumilla... ...y la verdad que es un vino muy afrutado... ...que a toda la gente le encanta... ...y es lo que más se vende aquí. La cerveza, a mí la que más me gusta... ...opcionalmente para mí, la Gas Blanc... ...es una cerveza rubia, sin gluten... ...además, ecológica... ...está muy rica... ...la recomiendo a todo el mundo, esa cerveza. ¿Cómo ves todo este movimiento que hay? Que todo el mundo habla, que todo el mundo opina de gastronomía... ...que todo el mundo ahora se interesa por la cocina, ¿no? Bueno, para empezar, es que la cocina es una pasada... ...me encanta la cocina, me encanta la cocina... ...me encanta la gastronomía, y yo opino igual... ...y entonces seré yo también una de esas... ...que incluida en ese boom... ...hay programas ahora, cada vez más programas de la televisión... ...donde no solo se aprende a cocinar... ...sino que además conoces sitios como este programa, por ejemplo... ...y la gente pues cada vez le interesa muchísimo más... ...el mundo de la gastronomía... ...es donde uno se puede divertir, relajar... ...experimentar, crear... ...ser original... ...probar, pasarlo bien, degustar... ...es que lo tiene todo... ...entonces no me extrañe que haya un boom... Soy Daniela Teflitzka, de Loving Food... ...me encanta la moda... ...y dentro de poco me va a encantar el surf... Mi nombre es Ricardo Díaz... ...soy trabajador de Loving Food... ...y las cosas que más me gustan pues... ...conocer... ...y tener mucho tiempo libre para... ...poder hacer... ...de todo... Soy Fred Littleton... ...el gerente de Loving Food... ...y yo me encanto... ...el senderismo... ...la música reggae... ...es que te...